En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de alegría, celebramos esta misa en la fiesta del apóstol San Mateo. Señor, estamos como peregrinos junto a la Madre para presentar al Señor nuestras intenciones. Y presentamos, además de nuestras intenciones, las intenciones de muchísimas personas que nos han pedido de interceder y de presentar a la Virgen sus súplicas, sus peticiones, y sabemos que ella las presenta a su Hijo Jesús. Nos disponemos para participar de la Santa Misa, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante los otros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a Ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la Palabra de Dios. Hermanos, yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos sobrellevaros mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida perfecta de Cristo y su plenitud. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del hombre su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. ¡A la noche! ¡No, no hay! ¡Aleluya! 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 esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Dios. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor Jesús en esta fiesta del apóstol San Mateo. Él mismo, en su evangelio, en pocas palabras nos cuenta su llamado. En pocas palabras nos transmite su experiencia con el encuentro personal con Jesús. Mateo simplemente o sintetiza su llamado con este encuentro de un Jesús que ve. Dice, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Con estas palabras, Mateo nos cuenta su vocación, su llamado. Mateo. Sin duda alguna, la mirada de Jesús es capaz de entrar en el corazón de los hombres y transformarnos. Y estamos aquí porque nos sentimos amados, porque la misericordia de Dios se posó sobre nosotros. Una misericordia que nos recuerda que todo es don, que todo es gracia, que no importa nuestra condición. Mateo era un pecador público, un hombre que públicamente cometía pecados, podríamos decir. Sin embargo, el sentirse llamado a través de estos ojos misericordiosos de Jesús, lo impulsa a dejarlo todo. Y es lo que justamente el Señor Jesús nos pide a nosotros, misericordia y no sacrificios. Y hemos venido al santuario de la Santísima Virgen con el corazón lleno de alegría y con muchas intenciones, con muchas súplicas de tantos hermanos que necesitan misericordia de tantos hermanos nuestros, de ustedes mismos, nosotros mismos, que necesitamos este amor misericordioso que es el que mueve a la conversión. No es el miedo al infierno, no es el miedo a la condena que nos trae aquí. El amor es el que mueve a la conversión, no el temor, no el miedo. Y queremos decirle al Señor a través de su Santísima Madre que nos sentimos amados y por eso estamos aquí. Y que al igual que Mateo queremos seguirlo, que tenemos muchas limitaciones, que tenemos muchos pecados, pero que sintiéndonos amados por él queremos decirle Señor yo también te quiero seguir. Y a través de la mano de la Santísima Virgen queremos caminar hacia esta santidad a la cual tú nos llamas por amor, no por miedo, porque nos sentimos amados por ti, porque también fijas tu mirada en nosotros y queremos responderte. Que el apóstol San Mateo interceda por nosotros, que la Santísima Madre presente a su Hijo, nuestras súplicas, las intenciones que hemos traído en el corazón y que el deseo de seguir a Jesús nos mueva a la conversión cotidiana. Mateo dejó todo por seguir al Señor y nosotros estamos en este camino en este camino de conversión. Que el Señor nos dé a todos nosotros, peregrinos de distintos países. Nosotros somos de Nicaragua, de México, el Padre de España y seguramente ustedes de distintos países de habla hispana. Hemos venido de distintas partes del mundo porque nos sentimos llamados por la única Madre Celeste que sin duda alguna intercede por nosotros. Que ella nos indique siempre el camino y nos enseñe a hacer la voluntad de Dios como lo hizo siempre ella. Y recordando sus palabras, hacer lo que Él les diga, nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios porque nos sentimos amados por Él. Así sea. En esta festividad del apóstol San Mateo, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre. Para que el Evangelio sea la norma de vida, a todos los miembros de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que reine en el mundo la paz, la concordia, el mutuo respeto y el amor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para los que pasan hambre o cualquier otro tipo de privación, sean aliviados con la ayuda generosa de los hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a la bienaventuranza evangélica, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio, presentemos nuestras súplicas personales. Gracias. 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 Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, apoyados en la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad. Y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias se bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias se bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y programamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Retune en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, nuestros familiares y amigos, las benditas ánimas del purgatorio, cuantos nos han encomendado, cuya fe tú conociste. Recíbelos a todos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Gracias.